Nicolás, ¿qué tal? Así es, ¿cómo estás? Buenos días, informaciones vivos desde el fronteo del Ministerio de Economía, sus finanzas y un gran número de familias en situación de pobreza extrema de diferentes asentamientos humanos están realizando un plantón exigiendo el presupuesto para la modalidad construcción en sitio propio que les permite precisamente tener una casa de material noble en su terreno. Hay que detallar también, Nicolás, que en gobiernos anteriores se otorgaba un presupuesto anual para construir 60.000 casas, mientras que en el gobierno actual del presidente Pedro Castillo solo se ha dado un financiamiento para 19.000 viviendas en los diferentes asentamientos humanos. Pero para más detalles vamos a hablar con Guillermo García, el expresidente de la Asociación Peruana de Ebridades Técnicas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenos días, estamos en vivo para Exitosa, para que nos haga llegar más acerca sobre esta problemática que tienen decenas de familias quienes hoy han venido a realizar precisamente este plantón. Sí, bueno, muchas gracias, Nicolás. Estamos nosotros, como siempre, reclamando desde hace mucho tiempo la necesidad de mantener sitio propio como el programa más exitoso de desarrollo de la vivienda social. Nosotros ya, que somos 1.500 pequeñas empresas, hemos construido 450.000 viviendas. Y ahora, de acuerdo a la progresión del presupuesto, estos últimos tres años ha ido en declive y este año ha sido el peor de los últimos años. Estoy hablando que apenas 18, 19.000 bonos se han entregado en el mes de enero y febrero y se acabaron. Y todas las empresas están paralizadas prácticamente desde marzo. Están sin trabajo, dejando en la calle a más de 30.000 obreros de construcción civil. Pero no solo eso, lo peor de todo son los cientos de miles, porque son más de un millón de familias las que no tienen su vivienda de material noble. Y eso es lo que queremos hacer. Que asignen presupuesto para poder construirles la vivienda a la familia que lo necesita. Ahora, tenemos entendido también que hay un presupuesto que va destinado para la adquisición de vivienda nueva, que en su mayoría son edificios. Sin embargo, se está dejando de lado precisamente a las personas que necesitan, porque tienen bajos recursos. Así es, Nicolás. Justamente en la reunión que tuvimos hace unas semanas atrás, expliqué que el Estado, lamentablemente, ha estado asignando dos tercios de la inversión pública en clase media y solamente un tercio a las familias del segmento TIE, que son las del sitio propio. Eso es una cosa absurda. Cuando son los que más necesitan, ellos no tienen capacidad de obtener un crédito o una forma de obtener ahorro para poder decir, viven del día a día. Y por lo tanto, nuestra labor como empresas, pequeñas empresas que cubren todo el país, de costas, sierra y selva, de tumbes a tatana, nosotros tenemos a todas las familias en los caseríos, justamente que son los que están acá. Finalmente, ustedes han venido a estar acá en un plantón exigiendo que el ministro les haga caso. Van a ingresar, van a conversar con él. ¿Qué propuestas le han traído? Justamente, en la última reunión que tuvimos con la viceministra de Vivienda, la señora Lecaros, ella nos mostró, nos indicó que había pedido ya oficialmente, nos mostró el oficio al Ministerio de Economía para 200 millones adicionales para este año, para conseguir 8 mil viviendas. Pero ¿qué ocurrió? Esa tarde ella renunció y nos hemos quedado sin una persona que continúe con ese procedimiento. Por eso es que estamos viniendo al Ministerio de Finanzas, porque el Ministerio de Vivienda nos dicen, ya hemos pedido, ya hemos pedido, pero resulta que los fondos no llegan al Ministerio de Vivienda y por lo tanto no podemos construir la vivienda de las familias. Bien, muchísimas gracias. Entonces, Nicolás, hay que mencionar además que Construcción en Sitio Pro que funciona desde hace 20 años y ha facilitado precisamente las casas para más de 400 mil familias de diferentes asentamientos humanos en situación de pobreza extrema. Es por eso que ellos han venido aquí para realizar este plantón. Esta es la información que tenemos a esta hora de la mañana. María Stephanie Cusnado para los 95.5 de la FM. exitosa la voz de los que no tienen voz.